Hola, hola, hola. Somos On Demand. Estamos On Demand. Como cada semana, por los medios de Unlar TV, Radio Unlar. Aquí estamos. Somos Maximiliano Brom y Anaísis Villegasárate. Como cada semana, además, hablamos de temas de tecnología. Redes sociales, sociedad, consumos, temas de interés. Hoy, ¿qué va a tocar? Un tema que siempre es actual. ¿Cuál? Hay temas que siempre pueden ser actuales. Sí, son atemporales. Si yo digo noticias falsas. Impresionante, siempre vamos a hablar de eso. ¿Todo el mundo entiende de qué hablamos si digo noticias falsas? No todos, algunos. Pero es el término más conocido. Y acá me voy a poner en profe y voy a decir, término que, por cierto, es incorrecto. Hablar de noticia implica una serie de cuestiones. ¿Cómo cuáles? Que algo sea veraz. Para ser noticia, algo tiene que ser veraz, ser verdadero. Entonces, ¿puede ser algo verdadero y falso a la vez? No, es raro. Es un oxímoron. Hablar de noticias falsas es un oxímoron. Es como decir, el frío calor, el caluroso frío. No tiene nada de coherencia. Es imposible porque son opuestos. Sin embargo, normalmente es la forma en la que se las conoce y hablamos de noticias falsas para hablar de esa información que se encuadra como desinformación. Es una serie de contenidos que lo que pretenden es desinformar. Totalmente. Y queda la persona sin entender qué pasa. A ver, en qué confío, en qué no. Pero muchos tienden a confiar a la primera. Sí. De hecho, hay una intencionalidad detrás de las noticias falsas que tienen una razón de ser. ¿Para qué querría alguien? Nos pasa que normalmente decimos, bueno, pero ¿para qué alguien se puso a hacer esto que normalmente termina haciéndole daño a alguna persona? Bueno, muchas veces el interés es ese daño en particular. ¿Sí? Generar una mala reputación sobre alguien, mentir sobre alguna información, generar tráfico en una página web. Hay cantidades de estas mal llamadas noticias que es información fraudulenta, malintencionada. Bueno, hay diferentes clasificaciones para estas que tienen, son simplemente realizadas para generar tráfico. ¿Sí? Quieren hacer que entres a su web. También fama. Particularmente. Desprestigiar a alguien. Muchas veces se genera información hablando algo que no es cierto para decir algo malo sobre alguien que después es muy difícil remontar. Para difamarlo. Se difama a alguien. Se genera un daño sobre la imagen, el honor de una persona. ¿Qué desinformación? El tema es volver para atrás. Normalmente el desmentido se lee, se ve mucho menos que esa información que trajo esto. Manipular a la opinión pública. Sabemos de grandes campañas de desinformación tendientes a instalar determinados temas que no son ciertos. Claro. Y los defienden a muerte. O sea... Hay algo que hemos aprendido en base a esto que dice Anaísis de defender a muerte, y tiene que ver con lo que ha sucedido durante la propia pandemia. La cantidad de información creada con hechos no ciertos. ¿Para qué se crean las noticias falsas? Y justamente es para, a ver, crear este mal, crear más que nada caos, creería yo. Algunas veces. Porque llega un momento en que, bueno, comienzan las discusiones, las peleas, las confrontaciones. Entonces, es un lío total. Siempre hay un interés específico de quien la crea. El interés es de diferente tipo. Puede ser dañar la imagen de alguien. Bueno, voy a decir algo contra Anaísis que no es cierto. Y puede ser generar un caos social determinado, un problema social determinado, sintiendo sobre. Puede haber... Bueno, en épocas electorales hay cantidad de divulgación de noticias de una temática diferente. Claro. Puede ser individual o grupal, ¿no? Entonces, siempre suele pasar esto, más con las campañas políticas, ¿no? Eso es impresionante. Suele pasar muchísimo en nuestro país, si me pongo a pensar. Sí, lo vimos muchísimo también, que es otro de los ejemplos que damos durante la pandemia, relacionada con temas médicos. Con las vacunas. Desde la cantidad de noticias relacionadas con vacunas o con remedios caseros. ¿Te acuerdas la primera parte de la pandemia? Sí. Que todos venían con la solución de que tomando o haciendo tal o cual cuestión ibas a estar prevenido y que tenían... Bueno, una de las principales condiciones que tiene esta información para que sea difundida y divulgada, ¿cuál es? Que avance, que genere un interés determinado. Y hay algo en particular que nos sucede es que siempre queremos escuchar aquello que nosotros creemos, ¿sí? Es una reafirmación de aquello que nosotros creemos. Reafirma nuestras ideologías. Y algunas creencias en particular también. Por lo cual, muchas de estas noticias trabajan eso. Trabajan determinadas ideas que están dando vuelta, reafirmando con datos que no son ciertos, con información que no es veraz. Y a partir de ahí se empieza a movilizar. Porque yo veo algo, ah, mira, es lo que yo creía, ¿viste? Alguien lo tenía que decir. Entonces, comparto. Empiezo a divulgar, empiezo a enviar. Mirá, ¿qué te parece esto? Yo te dije que tenía razón, perdón. Entonces, es como, no, no hay que hacer eso. Dentro de esas burbujas ideológicas en las que nos movemos también, encontramos siempre algún contenido. Y quienes desarrollan, es gente dedicada a desarrollar contenidos de información falsa, encuentran determinados puntos sensibles. Donde dicen, bueno, algo vamos a aportar acá. Algo que no es cierto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para evitar compartir? Porque pensemos que cuando compartimos este tipo de información, primero la compartimos porque creemos en quien nos lo mandó, en el contenido de la información. Muchas veces eso, ¿quién nos lo mandó? Bueno, pero me lo manda mi tía. Mi tía no me va a mandar algo que cree. Mi tía me lo manda porque me quiere. Y posiblemente la tía lo hace porque te quiere y dice, mirá, te quiero contar esto. Pero la tía no sabe cómo hacer para darse cuenta de que es una noticia falsa. Entonces, uno de los pasos que uno tiene que seguir, a ver, como estudiante de comunicación social, lo que siempre nos dicen es que no nos tenemos que quedar con una sola fuente de información. Tenemos que buscar una y una y una y otra. O sea, continuamente tenemos que estar buscando muchísimas para realmente ver si son veraces, ¿no? Porque si no, ahí es cuando caemos en esto de las noticias falsas. Esto es lo que pretendemos que no pase. Entonces tenemos que verificar también en la página que estamos buscando, por supuesto. Particularmente pensar un poco en qué es lo que nos están queriendo decir. No todo el mundo se pone a verificar las fuentes y es una de las cuestiones por las cuales avanzan tanto este tipo de información. Es una lástima. De información. Sin embargo, tratar de entender, digo, ser un poco crítico. Nos hablamos siempre del pensamiento crítico y ejecutar esa crítica en aquello que estamos consumiendo. ¿Hay detrás de esta información que nos aparece una intención de dañar la reputación de alguien? Quizás. Alarma. Prestar atención porque algo puede estar sucediendo. O quién lo dice. Y más vale no compartirlo. ¿Quién lo dice? Sí, porque... Generar sensacionalismo. Aquello que llamamos amarillismo. ¿Sí? Generar algo exagerado. Alarma en particular. Personas que escucharon o leyeron un rumor en internet. Escuché en los últimos días, hay gente que arma videos increíbles sobre que escucharon que uno le dijo a otro y que otro le dijo a otro. No, es impresionante cómo se empieza a divulgar. Es instantáneo. Personas que están generando contenidos para ganar dinero. Muchas veces parte de lo que comparten es, bueno, pero después de esto, vamos a hacer clic acá, vení acá, te ofrecemos un negocio, te damos una solución. Seguí, aporta tu donación, pone tus datos, eso es peligroso. Lo que decía Ana Isis. Investigar cuál es la fuente de la noticia, si está dentro de la... Primero dudar. Después, si podés investigar de dónde viene, cliquea, busca... ¿Quién te lo dice? ¿Cuál es la URL? A ver, ¿de dónde lo están diciendo? ¿Quién es esta persona? Está verificado. Tan simple como googlearlo, digo, buscar el nombre de quién es. Leer la noticia completa. Hoy con una tendencia del mal marketing llamada clickbait, que es poner un título engañoso para que entres a leer una nota determinada y generar tráfico. Hay gente que lee títulos nada más. Y no lee el contenido de la nota, que por ahí dice cosas totalmente diferentes. Y encuadran dentro de una de las tipologías de desinformación. Por lo cual, leer completo. Es un esforcito más. Pero está bueno hacerlo para no ser parte de este engaño. Las noticias faltan siempre van a ser de actualidad. Y antes de irnos al receso, queríamos hablar de esto. Estar prevenidos todo el tiempo. No ser parte del eslabón. No ser uno más del montón, ¿no? No ser uno más de los que transforman. Una noticia falsa no haría daño, no le generaría daño a aquella persona a la que está dirigida, no generaría disturbios, una mala situación, si no la compartiese todo el mundo. La noticia falsa es trascendente cuando es altamente compartida. Exactamente. Para evitarlo, quienes tenemos gran cuota de la responsabilidad, somos quienes compartimos información. Entonces, lo mejor es ser ciudadanos responsables, ciudadanas críticas y pensar que, con eso que nos parece tan simple como yo lo estoy compartiendo, estamos siendo parte de este proceso. Ser más críticos, pensar un poco más y no compartir. Y leer un poquito más. Hacer un esfuerzo. Somos On Demand. ¿Estamos On Demand como cada semana? Por el medio Unlar, Unlar TV y Radio Unlar. Hasta la próxima semana.